Vamos a aplaudir ahí Hace ya un rato, queriendo escaparnos De un medio y poca libertad Que mucho nos respiramos Y que descansamos No te das cuenta, samenta Y un viaje venimos proyectando Hace más de un año Y ahora estamos acá Pasajes tan extraños Hermosos y alegraños Descubrimos juntos al azar El viento encima Se lleva toda la preocupación Mirando el sol Descubriendo La solución es mi interior Arobas y sonidos Se lleva todo a otro lugar Ahora cada uno De vuelta a su lugar De nuevo a las que se des Está la ansiedad Compartimos juntos Tentamos las historias Una experiencia que nos irá También recuerdo los temores Recuerdo los dolores Pero no podrías escapar Podrías ganar Haciendo darme otra oportunidad Subiré el cielo sin dudar El viento encima Se lleva toda la preocupación Arobas y sonidos Subiré el cielo sin dudar Se lleva todo a otro lugar Apaga la luz Que la rueda gira Por acá Mañana atardecer Mañana atardecer Mañana tal vez será